saludo mi gente linda bienvenidos otra vez a investi yo y ortiz les habla y feliz viernes vamos tarde con el vídeo era para ayer pero los que han comprado casa saben cómo se ponen répticos lo que es las infecciones los bancos y toda la cuestión y ayer quedé rendido tempranito no les hice el vídeo les fallé lo sé pero estamos aquí de vuelta hoy viene así que vamos a ir directo a lo que vinimos como siempre recuerda que esto no es consejo financiero así que hagan su propio research solamente les estoy dando un empujoncito en el día de hoy y como pueden ver aquí detrás de mí muchos de ustedes reconocen esa carita pero lo vamos a ver ahora con más calma y resulta que aunque la noticia no es nueva esta noticia ya salió hace un par de días pero Warren Buffett está aniquilando por así decirlo varias empresas siete de ellas para ser específico pero hay una la cual me llama mucho la atención y vamos a ir directamente a ella como pueden ver para mount hb apple marco stone pero la que más me interesa a mí es globe life porque globe life la sencilla razón que globe life ha estado en los libros de berkshire por décadas estamos hablando más de 20 años ellos llevaban con esta empresa y él ha decidido salir de ella por completo como pueden ver aquí vendió toda su posición lo cual es bastante impresionante según los marcos que él utiliza que es comprar y sostenerlo por el resto de su vida so que está pasando con globe life él no la quiere más nada bueno vamos entonces directo a mis análisis y podemos ver que ellos están en el área de finanzas específicamente en la industria de seguros de vida ahí compiten contra aflac metlife prudential y otro nombre bastante reconocido y cuando vamos a los números como siempre hacemos podemos ver rápidamente que están en el s&p 500 para aflac globe life pet life y prudential que son los cuatro que mencionamos y los otros o están en el russell 2000 o no tienen como tal un brokerage están simplemente en general la única que está en la lista de los aristócratas los aristócratas aristócratas son aflac la cual paga trimestralmente y básicamente todas pagan trimestral excepto puk que para semianual y podemos ver los meses en cuáles ellos pagan como siempre les digo si quieren centrarse en ellas pueden jugar con los meses para que reciban un pago todos los meses del año pero a los números que es lo que siempre nos importa podemos ver aquí el dividendo de jx n es de 176 pero como siempre digo esos números cambian en especial porque esta empresa solamente lleva unos tres años aproximadamente que está pagando dividendo por lo tanto no lleva mucho tiempo para realmente poder hacer una buena comparación y pues hay que ver en el futuro los próximos 5 o 10 años como entonces ellos siguen manejando pero fuera de ellos mfc aflac son los próximos dos en doble dígito lo cual es bastante bueno y en general no es una mala industria en crecimiento de dividendos a los 10 años están aún mejor porque entonces entra prudentio lmc y cno los cuales estuvieron con números más o menos intermedio verdad en dígitos singulares y así por el estilo podemos ver que en general el área de dividendos es tremenda muy buena para esta industria pero hasta el momento no hemos visto a glow life y miramos entonces los earnings ahí entonces la cosa cambia ahí podemos ver que solamente un mnm lnc aflac y impresionantemente glow life está ahí sostiene crecimiento de 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 earnings verdad los beneficios pero no está teniendo crecimiento de dividendos lo cual es algo que warren se se enfoca bastante de igual manera tenemos también lnc se queda en el tope junto a metlife entonces sube la cual significa que metlife en los últimos 10 años tenía algo de ganancias y crecimiento sin embargo los últimos años ha ido disminuyendo porque sus últimos cinco años promedia un negativo 7 eso es algo mantener en cuenta que es aparentemente en cuestión de como empresa no están generando lo que ellos esperaban y no están creciendo como ellos esperaban por lo tanto si no hay crecimiento de los earnings significa que empezamos a ir de baja en cuestión de los precios y los precios bajan significa que tú tienes pérdidas cuando se trata de oposición y ven y yo el rendimiento por dividendo no es una mala industria como tal podemos ver que tenemos cuatro de ellas lnc mfc pru jxn todas por encima del 2.5 que es algo que nosotros miramos bastante o perdón en 3.5 y en los 2 por ciento tenemos el resto de ellas excepto globlife la cual paga un mil cero 0.83 puede ser otra de las razones por la cual warren está saliendo de ella junto con eso tenemos el dividen payout el cual metlife está pagando demasiado que me era compagando demasiado podemos ver que sus ganancias es de un dólar con 83 pero ellos pagan dos dólares con ocho centavos por lo tanto pagan por encima pagan por encima de lo que nosotros queremos ver que están pagando más de lo que gana y prudent show está cerca en ese range también de que están pagando demasiado según sus ganancias todas las otras que están en verde están buenas excepto lnc la cual tiene pérdidas por el año por lo tanto cualquier cosa que pague es demasiado porque no está ganando o si tú tienes pérdidas y encima de eso estás pagando en dividendo estás entrando un hoyo más grande todavía el p como pueden ver lnc va a ser negativo por la razón de que tiene los beneficios también en negativo pero en general es una buena industria todas están muy bien excepto metlife porque porque básicamente estás pagando 40 veces los beneficios la ganancia cuando todas las otras se mantienen en los dobles dígitos bajitos entre 10 y 17 eso eso es algo en mantener en cuenta también ya hemos visto bastantes red flags o metlife y hemos visto red flags también con global el crecimiento de los beneficios o el peg podemos ver entonces a global life está en la parte de arriba lo cual no es de esperarse pero ya que todos los otros números no estaban tan buenos pero en el pegue está arriba global life un m cn o y atlac comparando eso con sus precios sobre ventas está muy muy bonito en general otra vez como industria no es una mala industria por lo menos hasta los números que hemos visto hasta ahora pero podemos ver lnc cn o y prudential otra vez en el tope y de igual manera con el precio sobre libros jxn lnc y un m por lo general ellas están sub y baja entre ellas mismas es bastante diversa esta esta industria por lo que estamos viendo el free cash flow podemos ver básicamente otra vez las mismas jxn mfc life subió en cuestión de free cash flow lo cual es bueno ninguna te enseña el quick ratio en los cuales se recuerdan es el el dinero en efectivo que tienen para pagar las cosas o las deudas a corto plazo y no muchas de ellas tampoco dieron información sobre su largo plazo aún así aflac prudential y metlife son las tres que tienen realmente dinero vamos a decir suficiente para costear cualquier problema que venga a largo plazo las primeras tres mfc pvk y gl o globe life que la que estamos realmente analizando tienen muy poco dinero y todas las de abajo ni tan siquiera dicen cuánto tienen por lo tanto ni las vamos a mirar deuda a corto plazo podemos ver en general es una industria con muy poca deuda tanto a corto plazo como a largo plazo la única que tiene bastante deuda y es impresionante comparado con la otra es cno la cual tiene 1.9 comparado con todos los demás que están por debajo de 1 aquí es donde realmente se empieza a ver la diferencia grande en las ventas últimos cinco años en el caso de ellos son las ventas de seguros de vida y podemos ver que solamente puk y mfc son las que realmente tienen doble dígito jxn está ahí entre medio casi llegando y todo lo demás está por debajo de 5% lo cual es bastante débil como industria en general podemos decir que el 75% de ellas está en rojo lo cual no es bueno y de igual manera estamos viendo el retorno sobre sus activos sobre sus activos todo está bien bajito ninguna de ellas llega a doble dígito lo cual es un poco verdad difícil de entender cuando son empresas tan grandes y que tienen tanta ganancia como es los seguros de vida la gente está pagando un seguro acá en eeuu que te obligan a pagarlo y ni tan siquiera lo utiliza es el dinero que ellos tienen una y otra vez para utilizar de la forma que ellos quieran en el retorno sobre activos o capital ahí entonces las cosas mejoran tenemos varias de ellas en doble dígito ninguna de ellas sobrepasa el 25% que es el número mágico que buscamos según lo que hemos aprendido de Warren y la más cerca de eso viene siendo Aflac con 21% y Global Life con 20% por lo cual podemos entender por qué era una de sus posiciones como tal de igual manera el retorno sobre el retorno sobre inversión en general como industria está bien débil estamos hablando de que solamente dos de ellas una vez más están en doble dígito y vienen siendo las mismas dos otra vez Aflac y Global Life ninguna de ellas nos da el margen bruto por lo cual no podemos hacer nada con ese número ahí podemos ver el margen operativo ahí está mucho mejor muchas de ellas en doble dígito especialmente JXN, Aflac y MFC que sobrepasan los 25% de igual manera el margen de beneficio el profit margin que volvemos a tener a Aflac y JXN al tope así que si lo tiramos en el overall un punto para cada una de las verdes y un punto para cada una de las medio punto para cada uno de los amarillos podemos ver que Global Life queda en un quinto lugar por lo tal le damos la recomendación a Warren de que puede mirar en especial lo que es Aflac y UNM su nombre es UNUM Group si no me equivoco, si UNUM Group Aflac y UNUM Group son las mejores dos en cuestión de fundamentos tienen los mejores números overall ambas pagan trimestralmente y se pueden cubrir 8 de los 12 meses como pueden ver aquí enero, febrero abril, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre solamente estaríamos perdiendo estos cuatro meses de marzo junio, septiembre, diciembre pero no importa porque las dos que tenemos son muy buenas y podemos utilizar otras empresas de otras industrias que vienen siendo el reemplazo para esos meses mantenemos ese cash flow ese flujo de caja moviéndose constantemente así que si de interesar alguna como podemos ver Aflac ha estado aumentando su dividendo un poco mejor en los últimos cinco años de lo que estuvo en los últimos diez el average fue de nueve por ciento mientras tenemos un 10.3 en los últimos cinco lo cual significa que últimamente han hecho unos brinquitos un poco más grandes ambos de ellos tienen buenos números en cuestión de crecimiento de los beneficios de los earnings y ambos tienen un promedio de 2 a 2.6 en el rendimiento de dividendo así que salió de Globe Life pero tiene buenas opciones si quiere entrar o mantener algo en esa industria de seguros de vida con Aflac en el tope y Unum Group en segundo lugar creo que JXN es muy nueva realmente para mí para poder decidir o querer entrar en ella así que esos serían mis dos picks que yo estaría mirando Aflac, Unum Group deberían estar en el tope así que les pueden echar un ojito analicen bien y tomen sus decisiones así que rapidito los dejamos hoy pasen un buen fin de semana y recuerda que los veo el domingo hablamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!